hola titanes cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero que muy bien ya hablamos de los perros molosos asiáticos de los perros molosos italianos de los perros molosos españoles ahora vamos a hablar de los perros molosos alemanes la cuna de los perros y vamos a hablar del dios de los perros cuál es el gran danés porque dios porque la federación sinológica internacional lo compara con apolo un dios griego que reflejaba la belleza y la versatilidad entonces creo que por eso le colocaron a este perro apolo como siempre suscríbase ni no siendo más vamos a empezar gran danés también conocido como dogo alemán o alano alemán por el nombre gran danés se suele creer que tiene alguna conexión con dinamarca pero la verdad es que no nada que ver con dicho país el gran danés es 100% hecho en alemania para nadie es un secreto que esta raza tiene los ejemplares más grandes del mundo inclusive cuando se paran en sus patas traseras son más grandes que la mayoría de personas yo carlos junco no sé ustedes conocí esta raza a través de la serie estadounidense escúbido esta serie estrenada por primera vez en 1969 tiene como protagonista un perro gran danés llamado escúbido quien se destaca por su cobardía y voraz apetito por favor que ven hasta el final ya que les traigo más curiosidad de esta magnífica raza vamos con la historia la descripción escrita más antigua y un perro parecido al gran danés se puede encontrar en la literatura china de 1121 antes de cristo se considera el desaparecido beijen beiber como antecesor del gran danés también a los had hun sauruden traducido al español perros de cacería de jabalí en alemania se conocía como dogo a un perro grande y fuerte que no pertenecía a ninguna raza específica llamándose dogo a una gran variedad de perros según el color y tamaño como el dogo hulmer dogo inglés dogo danés as rude saut patker y gran dogo en el año de 1878 en berlín un comité integrado por siete personas bajo la presidencia del doctor bodinos resolvieron reunir todas las variedades mencionadas anteriormente bajo el nombre de dogo alemán iniciando así una base de crianza del gran danés actual en 1880 se estableció por primera vez el estándar de la raza el antiguo gran danés no era tan amable como el que conocemos hoy en día era un perro luchador y cazador agresivo de presas grandes como el jabalí a través de los años los programas de cría fueron modificando su carácter logrando un can amistoso y cariñoso características el gran danés es de una apariencia distinguida con una estructura corporal fuerte en conjunto con orgullo fuerza y elegancia con silueta bien proporcionada una cabeza especialmente expresiva visualmente da la imagen de una noble estatua tallada por los más experimentados escultores las hembras y los machos presentan rasgos sexuales muy diferenciados los machos especialmente son de estructura cuadrada y las hembras tienen el cuerpo un poco más largo ojos de tamaño medio con expresión vivaz inteligente y amigable en lo posible oscuros excepto el gran danés azul se aceptan ojos más claros y el manchado de negro y blanco se toleran ojos de color claro y color indefinido orejas colgantes de inserción alta de tamaño medio vamos con el manto pelo corto tupido liso aplanado de apariencia brillante nunca áspero color el gran danés se cría en tres variedades independientes el leonado y atigrado salpicado o arlequín y negro y la variedad azul vamos con el tamaño del perro más grande del mundo machos a la altura de la cruz mínimo 80 centímetros con un peso de 54 a 90 kilogramos y las hembras mínimo 72 centímetros con un peso de 45 a 59 kilogramos vamos con el temperamento amigable cariñoso y devoto a su amo muy pacientes con los niños ante los extraños pueden ser reservados no es nada cobarde como el personaje descubido lo contrario defenderían su hogar con verdadero coraje y espíritu cabe aclarar que no son agresivos pero sin embargo es bueno socializarlos desde cachorros es muy requerido como perro de compañía para el hogar es seguro de sí mismo no es asustadizo fácil de manejar y educar con un alto umbral de estimulación sin ser agresivo son muy fáciles de adiestrar les gusta complacer a su dueño responden muy bien al refuerzo en positivo vamos con los cuidados el gran danés parece tranquilo pero requiere ejercicio diario de acuerdo a su edad una caminata diaria dos o tres veces por día puede ser suficiente no se recomienda ejercicio extremo antes de los dos años ya que sus articulaciones están en crecimiento y puede sufrir lesiones graves a cuanto a cuidados del pelaje no requiere mucha atención es suficiente con un cepillado ocasional para retirar el pelo muerto antes de adquirir un gran danés tenga en cuenta los gastos que acarrea su manutención comen bastante les cuento tienen predisposición a sufrir diversas enfermedades como desplasia de cadera torsión gástrica entre otras esto se puede evitar con visitas periódicas al veterinario recuerden es mejor prevenir que curar vamos con las curiosidades que les prometí fue un perro que se desarrolló para la casa de presas grandes marmaduke es un gran danés de historietas también se llevó a la pantalla grande en el 2010 una excelente película muy recomendada la mascota de los supersónicos es un gran danés llamado astro bueno gente hemos terminado espero les haya gustado hayan aprendido algo se suscriban a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo chau chau